La música, por acá para todos los presentes, en poquísimos minutos, vamos a tener la cordial super invitación, para que también, sí señor y señores, que hermoso es tener a la prensa, esto es algo grande, estar con ustedes, excelentísimo. En poquísimos minutos, vamos a presentar a una gran artista, el talento nacional, alguien que se va a llevar los aplausos de ustedes, y ustedes le van a robar el corazón a ella, porque es bien grande, es una profesional. Tenemos acá la prensa, de Echo, la Sarsui, sí señor, le tenemos acá, presentes, para aquel avión, por allá, saludazo, un gran amigo del alma, como es Luis, se les suelta, sí señor, que está junto con nosotros. Venga por acá mi hermano, un ratito. Luis, véngase para acá, por favor, un grato. Como es Luis, se les suelta, sí señor, que está junto con nosotros. Damas, caballeros, le ponemos un poquito de atención, por favor. Estamos acá presentes, con la prensa, porque esto es algo grande. Es súper hermoso, estar con ustedes, compartiendo, este hermoso bautismo. Bueno, para todos ustedes, voy a presentarles lo que es algo importante en la prensa, lo que es de la farándula ecuatoriana, un maestro. Como ustedes, desde la prensa ecuatoriana, el señor Luis Berrezueta. Unas palabras del señor. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están presentes. Bueno, pues, estamos también poniendo un granito de arena. Mi nombre es, como ya digo, mi compañero, amigo, Luis Berrezueta, justamente propietario de Ecuador TV. Y también, pues, tengo el gusto y el placer también de presentar a mi compañera, también Reina Elizabeth Alván, la que va a cantar ella también. Estamos trabajando justamente los dos, yo como productor general y ella como productora de campo. Bueno, pues, estamos a las órdenes para todos ustedes. Entonces, las personas que hoy, en este momento, están cantando, bailando, disfrutando, van a estar en los medios, justamente, hoy por hoy, como es la prensa, son medios que, por una y otra manera, pues, vamos a conocer a todas las personas en donde nos llega la televisión regular. Por ejemplo, en internet, pues, estamos aquí, justamente, como les decía, pues, Equalable TV para Equaman TV en la ciudad de Nueva York. Somos dos canales por vía internet que estamos enlazados, trabajando puntualmente, mancomunadamente los dos. Así es que un gusto, un placer también conocerte a ti y a todos los que hacemos la prensa. Muchísimas gracias por darme la invitación. Como yo les digo, ¿ah? Sí, señores. Una, una, dos, dos. De una manera, los señores de la prensa, en estos momentos, en esta parte del tiempo, han de haber preguntado, ¿no? ¿Quién es la persona que está atrás de los micrófonos? Yo soy Johnny Bolligua, Chavales y Ciudadios, desde Francisco Estéreo, estamos aquí en la radio, trabajándonos más. Gracias. Dándole el apoyo total a un gran amigo del alma, como es un señor profesional, Raster DJ, para que también, Marquito, excelente, gracias por esa cordial invitación. Y muy bien, gracias a todos ustedes. Nosotros trabajamos siempre al alto nivel profesional. Muy bien, gracias a ustedes. Y un buen día saludazo a los padrinos. Un buen día saludazo. De igual manera, como yo siempre lo digo a los taitas, de la bautizada, ¡Sí, señor! ¿Dónde está la gente más bulliciosa? ¡Relex Choc! ¡Sí, señor! ¡Relex Choc! ¿Dónde está la gente más activa de esta noche? ¡Relex Choc! ¿Dónde están las mujeres? ¡Relex Choc! ¡Sí, señores! Y nosotros estamos, para ponerles la pista, ya estamos acá, que listos. ¡Relex Choc! Así que, señores, nosotros una vez más, haciendo música en vivo. ¡Vamos! ¡Dónde están los invitados! ¡Muida de suerte! ¡Que ya seamos todos listos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vayan los compadres! ¡Los invitados! Esta tierra me llama por, esta tierra me devolver Ay, amor, ay, dolor, esta tierra me devolver Porque tengo que pagar, porque tengo que pagar La actitud de un mal amor Ay, amor, ay, dolor, la actitud de un mal amor Y que baile la familia Chihuahua, a ver ¿Dónde está la familia Chihuahua? Y esas palmas, arriba, arriba Sí, 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 sí Y que vivan los papáres, que viva la bautizada Siga, siga, siga bailando Palmas, palmas, palmas arriba Esta tierra me llama por, esta tierra me llama por Esta tierra me devolver Ay, amor, ay, dolor, esta tierra me devolver Dando el codo se suena todo, eh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Digo al oriente, alumbre el amanecer Al revento tu retenida, que tu amante soy Tu hermana, que tu amante soy Un beso yo quisiera, un beso yo quisiera Y de su bebé, y de su bebé, y de su bebé Abraza mi tía, un compañero familia Chihuahua Estas palmitas, pero me estamos bailando Salgando, salgando, palmitas, palmitas Que vivan los invitados Abraza palmitas, los invitados Que vivan los dos padres Estrabando, salgando Amiguito, salgando Amiguito, bailando En las estadísticas, no viva Oh, mi serrana, guamita, que llegué a tu huacipunguita A tu fila te pongue el alma y allá te despego en la lluvia A tu fila te pongue el alma y allá te despego en la lluvia Palma, palma arriba Longo regalo, dijiste tu huacipunguita, porque nos dieron los daimas puntitos Palma, palma arriba, y allá te despego en la lluvia Palma, palma arriba, y allá te despego en la lluvia Palma arriba, y allá te despego en la lluvia Palma, palma arriba, y allá te despego en la lluvia Palma, palma arriba, y allá te despego en la lluvia Palma arriba, y allá te despego en la lluvia Y las patas, arriba, arriba, arriba Haciéndolo viva, haciéndolo viva A ver, haciéndolo viva Haciendo un vestido Sampatea, sampatea Y no se quede, no se quede Uniendo al piso, uniendo al piso Y cuéntale a la parejita Como anoche, como anoche Arriba, arriba Las patas, que suene, que suene Sampatea, sampatea No se quede, no se quede Siga, siga, siga bailando Y tu amor lo baila, la familia es igual Las patas, arriba, arriba Que suene, que suene Siga, siga, siga bailando A ver, quiero ver que pase una bobina Y para la familia Kaisa Y para la familia Kaisa A ver, cómo lo baila la familia Kaisa Y gente maravillosa de la monada Y para así, siga, 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 siga Así bailamos Y así gozamos Y para la pata, arriba, a ver Pata, arriba, a ver Que cómo lo baila Y para la familia Kaisa Y para la familia Kaisa Y para la familia Kaisa Para los compadres Para los invitados Gracias, Dios le paga por este cariño Y hasta una próxima oportunidad Dios le paga Que suene, que suene los aplausos Le dejamos ir Una más Dos más Cuatro Cuatro Cuatro